Veolia Colombia ha anunciado una importante transición en su gestión de residuos con la transformación de sus parques tecnológicos ambientales en centros inteligentes de gestión ecológica. Esta modernización impactará directamente las operaciones de la empresa en ocho departamentos del país, fortaleciendo su capacidad de manejo de residuos y consolidando a Colombia como un referente mundial para la compañía. Y hoy vernos como los gestores integrales de residuos es satisfactorio. Es satisfactorio porque uno dice ha valido la pena los desafíos, los retos que hemos afrontado y que más allá de prestar un servicio, asumimos hoy como brindar soluciones ambientales alineados a nuestros grandes desafíos de descarbonización, descontaminación y la economía y regeneración de los recursos. Creo que esa es la gran apuesta. Los parques tecnológicos ambientales han sido fundamentales en la preservación de los ecosistemas, sirviendo como espacios para la disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, contribuyendo significativamente a la reducción del impacto ambiental. Este reto lo asumimos y tenemos el compromiso porque nuestro propósito mayor de transformación ecológica nos conlleva ya, pero no solamente nos quedamos con eso, porque creo que un componente fundamental acá son los diferentes actores que hacen parte de la cadena. Más de la intención y de ese reto que asumimos es cómo hemos venido articulando acciones claras, determinadas, para ir cada día involucrando y uniendo más actores de la cadena para que esto se haga realidad. Veolia se ha fijado metas claras para avanzar en la descarbonización, la descontaminación y la regeneración de recursos. Esta transformación representa un avance hacia una gestión más eficiente y sostenible de los residuos, integrando tecnología y digitalización en todas las fases de operación y reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible de los territorios en los que opera.